Atención a este informe de último momento, Red de Alcaldías, desvío más de 33.5 millones de las aportaciones para la seguridad social de sus trabajadores. Se identificó que el modus operandi en al menos 16 alcaldías fue cobrar puntualmente las cuotas obrero patronales para el Instituto Hondureño de Seguridad Social, pero no trasladarlas a su destino. Bueno, repito, mucha atención a este informe de último momento por parte del Consejo Nacional Anticorrupción, una red de corrupción compuesta por 25 alcaldes y exalcaldes y 24 tesoreros y ex tesoreros municipales, fue denunciada hoy por el Consejo Nacional Anticorrupción ante el Ministerio Público por el supuesto delito de malversación de caudales públicos por cambio de destino y violación de los deberes de los funcionarios al haber desviado más de 33.5 millones del bolsillo de sus trabajadores. El modo de operar en estas corporaciones identificadas en el periodo 2010 al 2020 consiste en cobrar y no trasladar la cuota de aportaciones al Instituto Hondureño de Seguridad Social de sus operarios que en muchos casos fueron utilizados en gasto corriente, impacto que ha significado una afrenta al acceso que por derecho tiene a la cobertura social en al menos 796 afiliados y sus familias. Esto significa que los funcionarios denunciados incumplieron su competencia conforme al ejercicio de sus cargos, puesto que un alcalde es el administrador general y el representante legal de esa institución, mientras que el tesorero es el responsable de realizar los pagos que por ley corresponden a esa entidad. Ahora, ampliando lo anterior, es importante resaltar que de acuerdo al artículo 4, numeral 6 del reglamento del Instituto Hondureño de Seguridad Social, regula a los agentes retenedores como los patronos por el deber que tiene de retener las cuotas obrero patronales del Grupo del Seguro Social y hacer efectivo su pago al Instituto. Ahora, ¿cuáles son estas alcaldías? Vamos en este momento a darlas a conocer. Mucha atención en la municipalidad es denunciada para conformar la red de alcaldías. En la municipalidad se encuentra la de Juticalpa, Talanga, Trojes, Balfate, Nacaome, Moroselí, Sonaguera, Teupacenti, José Santo Guardiola, Alauca, Chinda, Jocón, Santiago de Puringla, Concepción del Norte, Namacigüe y Naranjitos. Pero mucha atención también a este informe especial. Mucha atención a este informe especial.